Ah, apareciste. ¿Qué pasa? Sí, te voy a acrachar acá, ¿sabes? Me vas a acrachar, ya lo sé. Me quisiste venir acá a exponerme por algo que yo no hice. ¿Estás loca? ¿No es a mí? No, vos estás loco que me gustas. Es a mí, a tu amiga, para estar con mi hermana. ¿Con tu hermana? Te lo pido, por favor, que me escuche, Sofía. Si crees en nuestra mitad, créeme. Yo a tu hermana no le toqué un pelo. No tengo absolutamente nada que ver con el hijo que está esperando. El show del problema. Sexo. Mentiras y traición. Sofía vivió la peor traición de su vida. Buenas tardes, Sofía, querida. ¿Cómo estás? Buenas, aunque la verdad me cuesta decir buenas. La verdad no te puedo mentir. No, no estoy muy bien. ¿Por qué cuéntanos todo? Fran, que la verdad no lo puedo ni mirar a los ojos porque lo desconozco. Mi mejor amigo. ¿Qué? Dejó embarazada a mi hermana. Y se borró. Dejó embarazada a tu amiga y se borró. ¿Estás segura que el hijo es de él? Sí, 100% segura. Porque te lo dijo tu hermana. ¿Qué pasó? Sí, mi hermana. Está destruida, desesperada, sola, sin acompañamiento de nadie. Ok, él no lo está acompañando. Hola, Franco. Hola, Clarín. ¿Cómo estás? Bueno, tu versión a esta acusación terrible. Y la verdad que yo estoy muy tranquilo porque lo que vengo acá es defenderme porque se me acusa de algo que no hice, algo con lo que no tengo nada que ver. Yo no embaracé a nadie, se me acusa de mala persona y me extraña que dude de mí una persona que es mi amiga hace muchísimos años. Es como si no me conociera. ¿Por ahí, vacilá, Franco? ¿Qué dice este? Y por eso me duele, pero la verdad estoy angustiado, no tengo nada que hacerme cargo. ¿Vos lo vivís como la traición para vos también, entonces? También, absolutamente. O sea, es una traición contra traición. ¿Hace cuánto que lo conocés a Franco? Desde el colegio, desde chiquititos, ahí desde salita de cinco. O sea que le conocés sus travesuras de toda la vida. ¿Por eso te parece que es capaz de eso? Sí, él es muy mujeriego, es de estar tipo touch and go. ¿Y qué tiene que ver? No, por eso ando embarazando gente por el mundo. Tengo pruebas, señores. ¿Habrá sido responsable Franco Play, señor director? Ah, ahí está el señorito. Dale, ahí tranquilito, dobando a sol, mientras mi hermana está ahí desesperada, embarazada. Y dale con el embarazo. Yo no embaracé a tu hermana, no tuve nada con tu hermana, no iba a tener... No me interesa tu hermana. Sos un cagón, encima no te haces cargo, no la acompañás sin nada, tiene que ir al médico sola. ¿Qué querés que hagas? Yo fui a tomar unos tragos con ella, no le toqué un pelo, no pasó nada. Ese bebé no es mío. Sofía, contame qué vínculo tiene Franco con tu hermana, o tenía. Y una vez salieron, porque yo le dije que mi hermana estaba medio mal, a ver si podía hablar con ella, pero evidentemente se aprovechó, o sea, hacete cargo, hacete cargo que sos vos. Pero tu hermana estaba mal, ¿por qué? No sé, tenía problemas con un tico que, no sé, medio tóxico. A ver, es Franco, Franco. Tiene problemas. ¿Vos sos de cuidarte cuando tenés relaciones sexuales? Obviamente, sí. ¿Sos responsable con eso? Y es muy difícil embarazar a alguien si no estuviste con esa persona. Acá se me está acusando de que yo embaracé a alguien y no tuve nada. ¿Tu amistad es con quién? Con Sofía. Entonces, ¿por qué accediste a tener esa reunión con ella para levantarle el ánimo? Porque ella, primero que nada, me lo propuso. Sí, pero no dije que... Y yo accedí como para hacer algo, porque estaba aburrido ese día, no sé, y pintó. Ah, ¿de onda? No, de onda, porque, qué sé yo, yo soy así. ¿De buena persona? No, no de buena persona, porque eso sería hacer caridad. Y tampoco es eso. Yo salí como puedo salir con cualquier persona, con un amigo, la pasamos bien, sí, perfecto. Te pintó esa. Me pintó esa. Y un grito. Hola, Clary, hola a todos, buen día, ¿cómo están? Franco, mirá, te voy a decir algo. Es muy normal que todos hemos querido salir con los hermanos de nuestros amigos. Esto es muy normal. Vos acostumbrás a salir con todas las hermanas de tus amigas y tus amigos sincerantes. No tiene nada de malo, sincerate. Para nada, para nada. Si me gusta una persona, obviamente voy a intentar salir, pero... No es que estás poniendo el foco en las hermanas de tus amigas y tus amigos. Para nada, ¿qué persona es eso? Que eso pasa desde el colegio. Es muy normal, Claribel. Es verdad, es verdad. A ver, Franco, Sofía dijo que sos mujeriego. ¿Te reconocés mujeriego? Va, mujeriego. Sos un tipo soltero. Exactamente. ¿Te reconocés en el touch and go que ella habla? Soy libre de hacer lo que quiero, pero acá no hice nada. Y como persona, qué sé yo, le decís a la piba con la que vas a salir, mirá que esto es un touch and go, no quiero compromiso. No, se va dando. La gente, a ellas se dan cuenta, no sé. No, es algo que se habla, es algo que sucede, que se tira. Jamás tuve una relación formal con nadie. Yo me manejo y me relaciono de esa manera. Mira, Guido, Guido, Guido. Perdón, Clarice, ¿qué significa mujeriego? ¿Me explicas, por favor? No, por eso me corregí. ¿Yo soy mujeriego para vos? No. Ok, ¿Rolo es mujeriego? Rolo, sí. ¿Por qué? Porque está con todas dando vueltas ahí. Sí, sí. Bueno, puede ser que Rolo sea. Pero Franco no es mujeriego. O sea, Franco es una persona franca. Si no lo conoces. Franco es una persona que necesito que sea franco. Entonces te voy a decir. Muy buen juego de palabras. Franco, ¿vos estarías cargo en el hipotético caso que hubieras hecho algo que a vos, el día de mañana digas, sí, fui yo? Absolutamente. Y en este caso, ¿sos o no sos responsable? Dale, ese hombre. De este acto puntual. No soy responsable porque no hice nada. Yo no embaracé a nadie. A la hermana de ella no le toqué un pelo. ¿Cómo puedo embarazar a alguien así? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo le está haciendo Franco? Está buenísimo. No le toco un pelo. Bueno, son sus palabras. Silvia Freire, por favor. Sí. Bienvenida, Sofía. A mí, ¿sabés qué me gustaría saber, Linda? ¿Por qué elegís no creerle? Porque en realidad, en cada cosa que hacemos, aún sin darnos cuenta, estamos haciendo una elección. O me tomo un taxi, o me tomo un bondi, o voy para la derecha, o voy para la izquierda, o le creo a la persona a lo que me está diciendo, o no le creo. Digo que esto es por tu elección. Fíjate que desde que empezó el programa, vos estás absolutamente cerrada. Mirá cómo están tus brazos, mi amor. En lenguaje corporal. No querés recibir, y mucho menos en tu corazón, la versión de este chico. Porque elegís creer que él te traiciona. ¿Qué pasa con esto? Ahí la liberé. Sí. Contestale a Silvia. Estoy decepcionada, la verdad, porque es una amistad que tenía hace años, y nunca pensé que me iba a encontrar con esta clase de persona, que es una basura. ¿Vos no querés a Franco? ¿Como ser humano te parece una buena persona? ¿Por eso lo elegiste, amigo? Lamentablemente, sí. ¿Qué virtudes tiene Franco, antes que me hables mal? Me cuesta decir ahora las virtudes. ¿Qué virtudes tiene la nena, tu amiga, Sofía? Es buena persona, es muy solidaria, muy compañera. Todas las virtudes del ser humano realmente las tiene Sofía. ¿Es buena hermana? Absolutamente. ¿Será por eso que está cubriendo a la hermana, te parece a vos, o por qué te acusan de ser el papá de Silvia? Me dolería que cubra a la hermana, porque yo a ella la conozco hace muchos años, nos queremos como también si fuéramos hermanos, aunque no lo somos, pero que me acuse eso o cubra a la hermana me dolería mucho. Ok, Yuyito. Bueno, una cosa que vos decías, Clary, quiero hacer una observación, permíteme, le decías a este chico Franco Mujeriego que si él le decía a las chicas que era un tachangó, él dice, no, se entiende, perdón, no se entiende nada, que si es un tachangó vos no se lo decís antes, porque si no la chica se va. Seguramente Claribel, este chico le hace todo el verso. Vamos, entonces, vos sos versero, querido. ¿Pero qué tiene que ver? Vos sos versero, les jurás amor eterno a las chicas, y después las dejás. Yo no ando por la vida jurando amor, o diciendo, no, esto es así, esto es así, la gente no se va a enamorar de mí, no soy Brad Pitt, no tengo nada que aclarar, es una salida, y después las cosas se van dando. ¿Pero te considerás un tipo atractivo? ¡Eh, somos facheros! Las enamora, Claribel, las enamora y las deja. Ok, segundo punto de vista, y tiro este tópico, porque no sé lo que dijiste vos, según vos, las mujeres nos ilusionamos con lo que nos dicen los varones, y de entrada no creemos en el tachangó, sino que suponemos que puede ser formal la relación. Y claro, si te dicen que va a ser un tachangó, te escapás, decís, flaco, ¿qué me querés usar por un rato vos? Silvia Freire, a lo que pregunté. Yo creo que las mujeres, sabemos todo, y que nos hacemos las boludas, y que cuando nos cabe, nos cabe, y que nos damos cuenta si el otro es trampa, y elegimos a un trampa por alguna razón, para sanar, hasta saber qué historia vieja, pero que sabemos quién es trampa, ¡lo sabemos! Y que hay mujeres a las que le gusta mucho la trampa, y que eligen a los tramposos, que eligen a los atorrantes, que eligen a los que después la van a terminar cagando. Esos somos las mujeres, no somos víctimas. Nosotras elegimos, por eso le preguntaba, a esta chica Sofía, ¿por qué elige creer que él la traiciona? No, porque mi hermana nunca me mintió, no tiene por qué inventar una historia semejante, sabiendo que... Tu hermana siempre ha sido correcta, vos podés poner las manos, pensalo, no me contestes, pensalo, pensalo, todos los seres humanos cometemos errores, pensalo, antes de responderme, tengo prueba play, señor director. Opina con el hashtag Amigo Traidor SDP. ¿Qué haces amiga? ¿Cómo estás? Qué bueno que me llamaste, tengo que hablar con vos. Sí, conmigo. La que vas a tener que hablar es con ella. Sí, conmigo tenés que hablar. Hoy tengo turno con el médico. ¿Con el médico? Sí. ¿Vos seguís insistiendo con el embarazo? Sí. Seguís, yo no tengo nada que ver con ese hijo, buscar el padre que haya sido, no sé qué habrás hecho, pero buscar el padre. ¿Y vos me llamaste para esto? Yo de acá me voy, loco, me rajo. Ajá. No, no, traición no. Franco, ¿por qué te rajaste y no te quedaste a charlar? No sé la banca. Porque me querían apretar, me querían decir cosas que yo... Sí, la freire, por favor, ¿usted qué notó? Pero le hicieron la cama, ¿qué te parece? ¿Cómo no se va a rajar? Falta traición. ¿Necesitás para después endosarme a tu hermana? Ok. ¿Pero qué es lo que quieren hacer conmigo, loco? ¿Qué les pasa? Franco, ¿te engañaron? Me engañaron y la verdad me duele que se me acuse esto porque yo soy obviamente culpable de muchas cosas, pero hay algo de lo que me tengo que hacer cargo. ¿Culpable de qué? Lo que te voy a contar. Hay algo de lo que me tengo que hacer cargo y lo voy a decir. A ver. Momento. Dale. Momento, detengo todo lo que está pasando. No hace falta que... Franco va a hacer una confesión, me voy a hacer cargo de algo, soy culpable de algo y lo voy a decir. Atención todos. La palabra es tuya, Franco. Dale. Me trajeron acá para que me haga cargo y la verdad que sí, me la banco. Y quiero decir y aclarar que es absolutamente imposible de que yo haya tenido algo con la hermana de Sofía, es imposible que yo me fije en la hermana de Sofía porque realmente yo hace muchísimo tiempo y me sorprende que no me haya... no te hayas dado cuenta que yo hace mucho tiempo que estoy enamorado de vos. ¡Ay, no! ¡Ay, mi amor! ¡Viva el amor! ¡Qué lindo el amor! Señores, no es 14 de febrero y Franco se despachó. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! ¡Tremendo! Momento, vamos por partes porque ante lo que dijiste me nace preguntarte, ¿por qué nunca le dijiste que estabas enamorado de ella? Miedo, cobardía, temor a perder una amistad, la relación que tengo con ella porque no quiero perderla como persona más allá del vínculo que tengamos. Capaz que ella se alejaba y no quiero perderla, más que nada. A ver, querida mía, vos te estás tomando un vaso de agua porque creo que no podés... ¡Qué nerviosa! Y claro, me parece que no podés reaccionar. Contame, Sofía, y no hables desde la rabia por lo de tu hermana. ¿Tenías, intuiste alguna vez que él estaba interesado o enamorado en vos? La verdad que nunca me di cuenta y siempre lo vi como un amigo, nunca se me ocurrió mirarlo desde otros ojos. Entonces yo le voy a pedir a Franco que me recuerde alguna confesión, alguna situación difícil que vivió Sofía y que vos la acompañaste. Yo siempre la acompaño. A mi manera siempre la acompaño. ¿Qué situación recordás? La verdad que son muchas y no se me viene ninguna a la cabeza, pero... No, déjenlo pensar, chicos. Está nervioso. Perdónenme, qué barbaridad. Acaba de hacer una confesión de amor en el aire. ¿Ustedes les parece que es fácil confesar que uno está enamorado? No es tan fácil. Dejá lo que piense tranquilo ahí. Sí, que piense. Sofía, ¿qué te merece esta confesión? La verdad no me sorprende. No, no sé. ¿Pero por qué le hiciste una cama a este chico con tu hermana? Yo. ¿Y le mintieron? Traidora. ¿Quieren ver la prueba de vuelta, por favor? Sí. ¿Estás loca? Vamos con esa prueba, por favor, la tenemos play. Opiná con el hashtag AmigoTraidorSDP. ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo estás? Qué bueno que me llamaste. Tengo que hablar con vos. Sí, conmigo. La que vas a tener que hablar es con ella. Sí, conmigo tenés que hablar. Hoy tengo turno con el médico. ¿Con el médico? Sí. ¿Vos seguís insistiendo con el embarazo? Sí. Seguís. Yo no tengo nada que ver con ese hijo. Buscar el padre que haya sido. No sé qué habrás hecho, pero buscar el padre. ¿Y vos me llamaste para esto? Yo de acá me voy, loco. Me rasgo. Eh, Sofí, ¿vos te prestás a ayudar a tu hermana en todo aunque tu hermana esté equivocada porque le hicieron una cama? Lo acabás de ver. Sí, no, yo no le hice ninguna cama. Él, bueno. Lo llamaste, ¿no? Ahí dice que vos dijiste. Bueno, sí. Lo llamaste. ¿Y para qué lo llamaste? Para que se haga cargo. Sin decirle la verdad. Le hiciste una cama. Yuyito. Bueno, pero, Clary, perdón. Es lo que haría cualquier buena hermana. Apoyar y hacer lo posible para que este chico reconozca. Mirá, ¿te digo algo? Yo no te creo nada de esta novela que sacaste de la galera de que estabas enamorado de antes. ¿Vos viste algún indicio, Sofía, de que este chico antes estuviera enamorado o es un verso que inventó ahora para zafar? No sé. La verdad que estoy confundida. Estás confundida. Vos no viste cómo te miro. No te diste cuenta. ¡Oh! ¡Qué lindo el amor! ¡Cómo la miro siempre! Pero no se da cuenta. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Vos nunca te diste cuenta cómo te miraba este muchacho? Y a mí... ¿Pero te gustaban las palabras que te decía Franco a vos? Sí, o sea, me parecía un chico atractivo, pero no... No te gustó nunca decirme la verdad. Yo sé que en el fondo algo le pasa conmigo. Ay, es re chus. Nos acostumbramos a hacer... Guido, ¿le pasa algo a esta chica o no le pasa, Guido? Sí, o sea, no quiero ir en contra de la amistad entre el hombre y la mujer, pero a la vez pareciera ser que cuando un hombre y una mujer, digo, enlazan una amistad profunda y de repente pasan cosas y nada y crecen y construyen algo, hay algo más. Y me parece lo más lindo del mundo. Me parece, Sofía, que lo que te dijo Franco no solo es sincero, sino que es único. O sea, la verdad, o está embarazada la hermana de Franco. Tengo prueba, play, señor, divierta. Opina con el hashtag amigo traidores CDP. Ay, Sofía, ¿sabés que tengo ganas de comer frutilla? Frutilla, no es época de frutilla. Sí, hasta le pondré una bochita de helado. Yo también te ganas, pero no tengo plata. Ay, dale, Sofía, y hacelo por tu sobrino. Pediré al... no ese, a... ¿Ese? Si ni aparece. Dime, lo digas. Sofía, se me cae de la mano tener que preguntarte, ¿tu hermana te está usando para que vos cubras todos los lugares que ese papá de ese bebé no cubre porque no está, tu madre no está porque falleció. ¿Te está usando tu hermana? Yo no lo pienso como usarme, pero, digamos, fue fuerte para ella siendo tan chiquita perder a su madre y entonces... ¿Sos la mayor? Sí, también. Ok. ¿Vos la adoptás como hermana menor y tal vez te pones en posición de mamá? Sí, sí, total. Ok, te sentís responsable. ¿Lamás incondicionalmente a tu hermana? Sí, como yo. ¿O sea que serías capaz de mentir por tu hermana? Te lo pregunto, no sé. Yo mentiría por una hermana si es necesario. ¿Vos? A este punto sería una decepción, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero no en esta circunstancia. No en esta circunstancia. ¿Quién está con nosotros? Vamos a presentar a Antonella Clary, la hermana de Sofía. Está sorprendida con la actitud de Franco. Dice que cuando se enteró que estaba embarazada, él se borró. No cree que esté enamorado de Sofía. Asegura que las está usando a las dos. Antonella, bienvenida al show del problema. ¿Qué poquete hizo este chico? Me embarazó y no se hace cargo. ¿Cómo te convenció? ¿De qué te acostarás con él? Contame eso. Estábamos una noche, yo estaba mal. Fuimos a un bar, tomamos de más. Y bueno, ¿qué querés que te explico con detalle? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Tuvimos relaciones sexuales y me embarazó. Estoy embarazada de dos meses. ¿Te embarazó? Sí. En ese momento no se cuidaron. No se quiere hacer cargo. Escuchame, no se cuidaron. No. Habían bebido y no se cuidaron. No, porque estábamos tomamos de más. Tratemos de recordar esa noche. Cuando te diste cuenta que habían tenido relaciones sexuales y no se cuidaron. Es la única persona que se embaraza sin tener relaciones sexuales. Hacete cargo. Estoy embarazada. Hacete cargo. no te toque un pelo, hermana. Hacete cargo, flaco. Y yo estoy muy decepcionada. Decepcionada. No lo pongas. Sí, sos mi hermana. Yo siempre te defendí en todo. ¿Qué? ¿Qué? Encima, hasta acá. Yo escuché, escuché todo. Acabo de escuchar todo, loco. ¿Qué escuchaste? Fíjate con quién está constante. ¿Qué se te declaró vos? Sí, escuchó. Bueno, él está enamorado. Sí, ¿qué tengo que ver? Pero él dijo que está enamorado. ¿Vos crees que es una gran mentira? Sí. Como Yuyito piensa. Ella ya me contó un montón. Esto se lo hace a todas. Ok, ¿por qué crees que a mí te dice si no tiene más hijos? Franco te ilusionó después de eso. Yo creo que un poco sí. Yo pensé que iba a ser una... A ver, esto no fue. Espera, yo no planeé todo esto. ¿Y cómo fue? Dale, Antonella, somos pocos y nos conocemos mucho. Dígalo, por eso estamos acá. Nada, tuvimos relaciones sexuales, Clary. ¿Y cómo reaccionaste vos cuando te diste cuenta que este chico no se había cuidado? Y mal, mal, porque yo no quería esto. Le gritaste y le dijiste ¿cómo me haces esto? ¿Le reaccionaste? Sí, yo me llevo la peor parte, pero no sé qué era ser cargo. ¿Y cuánto tiempo ocultaste que estabas embarazada y no te atrevías a decirle a nadie que Franco te embarazó? No, yo no lo oculté. Yo desde el primer momento se lo conté a mi hermana. Ok. Yo no sé con qué fin estás haciendo esto. ¿Te hiciste un test casero? ¿Vos te hiciste un test casero? ¿Se lo llevaste a tu hermana? Sí. Cuando se lo dijeron a Franco, ¿cómo reaccionó? Mal. ¿Y cómo voy a reaccionar si se me está acusando de algo que no hice? Yo no sé por qué haces esto, vos sos una mentirosa, sos una enferma. Yo soy una enferma. ¿Por qué no empezás a tocar la puerta de todo el barrio? Porque acá se te conocen todos, todos nos conocen. ¿Cómo es eso? Esa es acusación. Vos también me conocés. Fijate, fijate. Vos también me conocés. Vas a tener que ser ADN para todo el pueblo. ¡Oh, guay! Sí, hermana. ¿Y vos? ¿Yo qué? Ella me contó. Yo no soy un mentiroso, yo vengo a defender mi verdad. Ella me contó, le hacés lo mismo a todas y ahora si lo querés hacer a ella, no sé. ¿Quién es el padre del bebé que tiene Antonella? Se han dicho de todo, Yuyito. Bueno, acá yo creo, Claribel, que ha habido algo de una seducción previa porque Antonella nos está diciendo que ella estaba mal y que él se le acercó para ver qué le pasaba y la invitó a tomar algo, es decir, hay algo previo, no es que aparecí borracha y me acosté con el pibe, no. Vos antes estuviste haciéndole un teje a ella, Franco. Que alguien teje, maneje o lo que significa todo eso no quiere decir que después hubieron relaciones sexuales. Exactamente. No significa eso. Bueno, pero en este caso sí hubo. Y más, no, porque Franco te está diciendo que no hubieron relaciones. Pero Antonella dice que sí. Y pero Antonella está en las nubes. Palabras contra palabras, sexo, mentira y traición. Silvia Freire. No, no, vamos a hacer una reconstrucción del hecho, chicos. Acá, Tofía le pide a su amigo Franco anda a consolar un poquitito a mi hermanita, por favor, porque está desilusionada con otro chaboncito, con no sé qué cosa. Cuando ustedes se horrorizan porque él dice tendrás que hacerle a todo el pueblo el ADN, se horrorizan cuando a una mujer le dicen vos te habrás bajado a todo el barrio, pero no se horrorizan cuando las dos chicas le dijeron a este pibe que es un mujeriego, que es exactamente lo mismo. Es balearte un montón de minas o balearte un montón de tipos. Listo, quieren igualdad, la tenemos. A mí no me vengas a decir me embarazó porque no te embarazó. Ustedes tuvieron sexo, flaca, y si no querías quedar embarazada te cuidás porque se trata de tu cuerpo, ¿la entendiste? Antonella, quiero saber, Antonella, de mi corazón, alma mía hermosa, quiero saber, en esa charla en la que vos te sentías mal y Franco te consoló, ¿te dijo cosas lindas? Sí, obvio. ¿Qué cosas lindas te dijo? No, no, me dijo que nada, que soy una mujer fuerte, buena, que no, me tengo que, me tengo que hacer valer, pero después pasa lo que pasa, ¿entendés? Franco, en esa... que estás re loca, ahí va. Yo no estoy loca. Franco, ¿por qué decís que estás re loca? Estás re loca porque el nivel de cinismo que hay que tener para endosarle un embarazo a una persona que no te tocó un pelo, yo no sé con qué fin lo hace, realmente me gustaría analizarla o que se haga tratar y que alguien me dé una explicación porque no entiendo. Te tengo que preguntar esto, vos sabés que me pareces una persona legal, entonces quisiera que me dijeran la verdad. En esa charla que tuviste con Antonella, ¿puede ser que Antonella haya dicho que gustaba de vos, que estaba enamorada de vos, que no miraras a la hermana? No hubo nada de eso. Nada de eso, nada de eso. Con Antonella tomamos unos tragos en un bar, fuimos a mi casa, miramos una película de Franchella y no pasó más nada. La saludé muy amablemente, se tomó un auto y se fue a la casa. ¿Qué viste, Granizo? No, vi, papá se volvió loco. Papá se volvió loco. Ok, quiero hacer una pregunta y es a Sofía. Sofía, los tenés acá, a tu hermana y a Franco, tu hermana del alma, tu hermana con la que criaste y a tu mejor amigo de toda la vida. Los tenés acá, es tu palabra contra la palabra de ella, están enfrentados. ¿Qué opinión te merece esto? Yo la verdad que ahora empiezo un poco a dudarte de lo que dice Antonella. Ahora dudás. Sí, porque, o sea, ¿por qué te jodió tanto de que él está enamorado de mí? Mi amor. A él me lo esperaba, me lo espero de cualquiera, pero menos de vos. Sofía. Sos una basura igual que él. ¿No será que él? Dale conmigo, dale. Ay, qué feo. No, pero en serio, desconfiar de la mano. Yo sé que vos mentís. Yo no miento. Acá la enferma sos vos. ¿Cómo voy a mentir con una cosa así? ¿Vos te pensás que a mí me gusta que yo esté embarazada de este flaco? Y entre todos los pretendentes cachivaches que tenés, soy el más digno de todos. Es loco. Claro. Tremendo. ¿Y este quién es? Este quién es. Anda, no. Ah, bueno, 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 bueno. Antonella, vos escuchaste la declaración de amor de Franco y quiero que Franco le vuelva a declarar el amor a Sofía si es que quiere delante de vos. A ver si miente o no. Franco, ¿estás dispuesto delante de Sofía y de Antonella a decirle que la más? Absolutamente. Dígalo. Yo, la única persona que me interesa en este momento y hace muchísimos años es Sofía. La única persona en la que pienso cuando me despierto, cuando me duermo, durante todo el día no hago una actividad sin pensar en ella. Estás presente todo el tiempo. ¡Pero Franco, no te mi vida! Y bueno, el amor es el amor. Flaco, sos un mentiroso, loco. Lo hacen lo mismo a todas. ¿A vos qué te dije? A todas. A vos te escuché como un amigo. Si me hablaste dos, tres horas me di cuenta que tenés unos mambos terribles y me pianté. ¿Qué mambos te diste cuenta que tiene Antonella en esa charla? ¿Qué mambos, Frankito? Esperá. ¿Qué mambos te diste cuenta que tiene Antonella en esa charla? No, me di cuenta que es una persona que no está bien, está desequilibrada, realmente. Todas las personas con las que ella se ha relacionado en algún momento terminó mal. Odio, a muerte, algo es. ¿No tiene amigos, Antonella? No tiene amigos, está más sola que un perro. Ay, no me gusta como habla Franco, no me gusta Franco lo que decís. Bueno, escuchame, vos mismo, escuchame Franco, vos mismo dijiste que tomaron varias copas de más, no puede ser que con ese mambo como decís vos del alcohol hayas tenido relaciones con la chica. Yo no estaba borracho, yo me tomé tres fernés, vos te emborrachás con tres fernés. Sí, es bastante, tres fernés, es mucho. ¿Sabés qué pasa? No pasó nada, yo, mi reacción capaz es un poco violenta con ella, pero a mí se me está tratando de padre abandónico, yo no embaracé a nadie, quiero que se pongan en mi lugar, yo no tengo nada que ver con esto. Ok, voy a preguntar esto, es, está mal que este chico reaccione como reacciona si es verdad que no es el papá, porque está enojado y Silvia Freire. Indignado. No, pero gracias que vino, Clary, este chico tiene unos huevos terribles porque está siendo difamado desde que empezó el programa y se la van a seguir estas dos y el tipo, sin embargo, sigue poniendo la cara. Escuchame, yo te felicito, querido, para mí es un honor que estés acá y te aseguro que se va a resolver, ya sabés que con un ADN se va a resolver, pero acá, lo que queda muy expuesto es lo que cada uno de los presentes quiso hacer, como bien decías vos, ¿qué le pasa a esta chica que quiere infuriarte así? No sé, yo voy a parar. ¿Por qué te quiere perjudicar así? Yo voy a parar la pelota y voy a hablar con Sofía. Voy a parar esa pelota y voy a hablar con Sofía sobre la declaración de amor que recibió de Franco. Yo creo que ella está manejada por su hermana porque perdieron la madre muy joven, ella es la hermana mayor y hay algo ahí que la hace quedarse cubriendo a la hermana. Sofía, ¿tengo algo de razón en lo que digo? Puede ser, sí, que sea. ¿Qué es Franco para vos? Todo el mundo se va a quedar callado y vamos a escucharte. ¿Qué es Franco para vos? Para mí, desde que lo nací siempre fue alguien que estaba conmigo, compartimos muchos momentos, tipo, a quien le tengo mucha confianza, le cuento cuando un día tengo un día malo, un día bueno. Confías en él y le contás tus cosas. No parece... Los ojos de Franco te dan seguridad, te dan una mirada ternura, te dan cariño, te causan risa. Sí, él muchas veces me hace reír cuando tengo un día malo, me dice, che, vamos a un lado para que se te pase. Siempre fue muy compañero conmigo, la verdad. Y yo te miro así a los ojos y te pregunto, ¿vos me podés decir que no estás enamorada de Franco? ¡Upa, Upa, Upa, Upa! Yo lo quiero, pero... ¿Hasta dónde lo querés? ¿Y por qué mirás a tu hermana cuando yo te hago esta pregunta? Porque yo vine por otra cosa, no me esperaba esto, la verdad, ni que... exacto, no, pero te pasan cosas con Franco. Sí, me pasan cosas con Franco. O sea que... Ustedes dos y... ay Dios, ¿lo pregunto o no lo pregunto? Sí, pregúntalo, Clarice. Y ya está, Clarice, pregúntale. En esa amistad que ustedes tienen. Ay, no, me parece que no le preguntes. Sí, pregúntale. Ya estamos acá. Le voy a preguntar a Franco. ¿Se han besado alguna vez? Ay, claro. Jamás. Lamentablemente, jamás. ¿Nunca intentaste besarla? Nunca tuve la valentía. ¿Nunca existe en la comisura? Sí. Sofía, mírame a los ojos y decime la verdad. ¿Has deseado que Franco te bese? Tengo que responder. Uy, se puso colorada. Te pones colorada, pero ¿has deseado que Franco te bese? Capaz cuando era más chiquita, no sé, en el colegio, cuando era más chiquita. ¿Y después no te atreviste? No. Tampoco, como éramos amigos, tampoco traté de pensar en eso, ¿no? ¿Alguna vez te enamoraste de alguien? Sí. Es divina. ¿Y de Franco? ¿Soñas con Franco? Ay, claro. No me contestes ahora. Tengo una prueba, señores. Acá me parece que hay toda una situación muy complicada. estará embarazada Antonella de Franco. Esa noche me vieron y no se dieron cuenta de lo que pasó. Ay. Miente Antonella, Franco está enamorado de verdad de Sofi. Sofi está enamorada de Franco. Tengo prueba. Play. Opina con el hashtag amigo traidores SDP. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Escúchame, ¿tenés idea si está Sofi? Porque no me está contestando el teléfono. Sofi, caradura, vos tenés que hacerte cargo de Antonella. ¿Te quedó claro eso? ¿Te quedó claro eso? Bueno, sacame la manita. Yo lo respeto mucho, usted no quiero discutir. El tema es de nosotros. Yo le quiero calagar que con Antonella no tuve nada, no pasó nada. Te la hago corta, vos tenés que hacerte cargo del embarazo de Antonella. Y no te lo voy a volver a repetir. ¿Estamos? Si no, esta carita la vas a ver unas cuantas veces más. Punto. Dios mío. Fuerte esta charla. ¿Quién es, Santo? Ah, mi papá. ¿Es tu papá? Mi papá. ¿Pero es el papá de ustedes dos? Sí. ¿Cómo las defiende? Y sí, porque nos ama, somos sus hijas después de que mi mamá murió. O sea, él está al pie en el cañón para lo que sea tu papá. Sí, siempre. Lo enfrentó a Franco con todo. Sí, sí. Quiero ver la prueba otra vez de este padre defendiendo a sus dos hijas. Pero tremendo. Play, por favor. A ir. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Escuchame, ¿tenés idea si está Sofía? Porque no me está contestando el teléfono. Sofía, caradura, vos tenés que hacerte cargo de Antonella. ¿Te quedó claro eso? ¿Te quedó claro eso? Bueno, sacame la manita. Yo lo respeto mucho, usted no quiero discutir. El tema es de nosotros. Yo le quiero aclarar que con Antonella no tuve nada, no pasó nada. Te la hago corta, vos tenés que hacerte cargo del embarazo de Antonella. Y no te lo voy a volver a repetir, ¿estamos? Si no, esta carita la vas a ver unas cuantas veces más. Punto. Punto. Franco, querido, vos estás en una situación comprometidísima. Punto. Yo estoy tranquilo. Lo que dijo el papá es terrible. Yo estoy tranquilo porque no hice nada. Tengo la conciencia limpia. Pero aparentemente no te vas a poder acercar nunca más a Sofía si no te haces cargo del embarazo de Antonella. Es que no tengo por qué hacerme cargo. Eso es lo que estoy planteando. ¡Ponete los pantalones! Los tengo puestos, pero no hay nada de lo que hacerse cargo porque yo no hice nada. Me duele que no me crean. Bien que te gustó, ¿no? Claro. El padre de esa también me conoce. ¿Qué dijiste? Me encantó, Fiocco. ¿Qué me gustó? El Franchella tuvo espectacular la película. Encamaste contigo, nene. Está bien, amigo. ¿Qué querés? ¿Que te hagas dibujitos? ¿Untimaron o no? Sabés que me estoy tranquilo porque tarde o temprano siempre sale la verdad y todos se van a dar cuenta que vos sos una enferma. Está bien. Sos una persona enferma. Soy una enferma. ¿Y vos qué sos? Un genuino. Un genuino. Sos un padre amónico, nene. Antonella, ¿por qué te amenaza y te dice estas cosas, Franco, como que vos saliste con toda la gente del barrio? No, bueno. Ah, mirá. Habré salido con alguien. Soy una mujer joven. ¿Puedo o no? Él también. Obvio. Y está sola. Pero sin embarazar a nadie, loco. Obvio. Me embarazó a mí. Yo no te embarazé. ¿Y por qué creés que este chico no lo quiere reconocer, Antonella? No sé por qué no lo quiere reconocer. ¿Será porque soy la hermana de su mejor amiga? Porque es un cobarde, tal vez. Sí, porque es un cobarde, tal vez. ¿Quién está con nosotros, Fer? Vamos a presentar a Mariano, el padre de Sofía y Antonella. Dice que Franco es el responsable de arruinar su familia. Le molesta ver a sus hijas peleándose por un hombre. Asegura que Franco es un parásito, pero ¿se va a hacer cargo de su nieto por las buenas o por las malas? Dice Mariano. Mariano, todo mi respeto. Bienvenido al show del problema. Me encantó las palabras que usted le dijo a Franco ahí haciéndose cargo de sus dos hijas. ¿Qué piensa usted de esta situación? En principio, buenas tardes, Claribel, un gusto conocerte. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué educado. Acá la voz corta. Este muchacho, este sujeto se tiene que hacer cargo de la situación. Claro. Te tenés que hacer cargo del embarazo. ¿Hacerme cargo de qué? Te tenés que hacer cargo ¿De qué me tengo que hacer cargo, hermano? Te tenés que hacer cargo, punto. Mariano, yo te conozco hace mucho tiempo. No, 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 no. Me conocés. Primero, primero, basta de tutear. A mí me tratá de usted como corresponde. Hacemos casi un montón de tiempo. Mirá, hemos partido juntos y ahora me venía... Te conozco. Te conozco de que sos chiquito, ¿sí? Entonces yo pensaba, creía que eras una buena persona. Soy una buena persona. Y necesitaste ser una mala persona hasta tanto y en cuanto no te hagas cargo del embarazo. Vos creés que no me conoces a mí, pero a la que no conoces es a tu hija. No sé qué estabas haciendo en su crianza. Para, para, lavate la boca aunque hablaba la tonela. Mientras ella crecía vos estabas mirando la tele. Lavaste la boca y me bajás el tono. Pero si vos venís de mala manera acá. Yo me estoy defendiendo. Vos venís de mala manera. A ver, acá la cosa es muy clara. Venís a prepotear y nada que ver. Vos te equivocaste. Perdón, todos nos equivocamos en la vida. ¿Sí? Ahora, hacete cargo del tono. Para esta persona te equivocaste vos. ¡Oh, Mariano! ¡No, Franco, no! Sí, sí, sí. ¡No, Franco, no! No, no, Franco. Por favor, Franco, no, cálmate, cálmate. Sí, claro. Mariano, espere, vamos a hablar usted y yo un momentito. Dígame usted, déme data, yo creo en usted porque usted es el padre, pero déme data de qué cosas usted observa de la personalidad de sus hijas que las hacen diferente. Mis hijas fueron criadas con mucho amor, perdieron a la madre cuando eran bebés, ¿sí? Yo me sé caro de ellas. Perdón. Sí, mi cielo, sí. Tranquilo, llora tranquilo. Me emociono. Sí, mi amor, llora tranquilo. ¿Puede ser un vasito con agua, por favor? ¡No, Franco, me sé en el senado y ya pedís agua! Tranquilo. Mariano. Te pido disculpas. No, no quiero tu vaso con agua. No quiero tu vaso con agua. ¡Usted está allá! Mariano, Franco, cálmate acá. Es de Franco. Tomá, tomá. ¡Rolo! Te voy a... Mira, Rolo, te voy a pedir un favor. A los participantes no me los intimides con una actitud que vos tomás partido por situaciones que no sabés. Yo le pido disculpas, Claribel, pero recién entras. Tú vos tomando hasta recién y es penante, se ha pedido agua de huevo. Pero, señor, trate bien a la gente. Usted es producción. Ese hombre está llorando y usted le trae agua. Yo le pido disculpas y a vos, flaco, que te dure. Es una situación... No, es una situación delicada, comprendenme, te lo pido, por favor. que deje este joven de mi situación también en el tiempo. ¿Usted me permite seguir con el programa? Sí, le pido disculpas. Por favor, Rolo. ¿Cómo está bien? Me voy a tomar, siempre me tengo que ir a tomar ahí de chocas. Sí, por favor. Te agradezco. Producción, calma este hombre. ¿Dónde lo... No ponga el vaso en el suelo que se va a poner mal este hombre? Por Dios, no me pongan vaso en el suelo. ¿Por qué le da el vaso al cámara adentro? ¿Qué es mi vaso? Está todo el mundo muy nervioso, por Dios. Contróle este, tengan, Lolo. Perdóneme el exabrupto. Perdóneme. Perdóneme. Usted estaba llorando y yo me puse mal por la actitud de... Vos que sos una persona sensible, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Comprenden mi situación. Yo creé a mis hijas solo, me ocupé de ellas toda la vida. Un padre preocupado, presente. ¿Y cómo ves que son de personalidad? Son excelentes personas, excelentes personas. Pero notabas algo en alguna de las dos. Nunca noté nada raro. No, pero vos no notaste, quiero preguntar esto, si Sofía asumió el rol de madre para con la hermana más pequeña, porque viste que Sofía es muy para dentro, no habla mucho y Antonella es la que se explaya. No, para nada. Son dos chicas estupendas, formidables. Lamentablemente, cayó, cayó en la garra de este sujeto. La garra mía en la garra de Joaquín, de Iván, de Luca, de Cristian, de Salvador. Seamos buenos entre nosotros. Dejá de ensuciarme. Dejá de ensuciarme. Vos me estás ensuciando a mí, yo me estoy defendiendo. Dejá de ensuciarme. Yo estoy haciendo una breve descripción de tu persona. Pará un cachito. A ver, a ver. Yo creo que al momento vengo teniendo la suficiente paciencia, sé como para estar relajado, pero este sujeto me está sacando de quiso. Está ciego. Vos estás ciego. ¿Por qué estás ciego? Un momento más. Y si después me vas a terminar pidiendo perdón. Vas a ver. Tranquilo, tranquilo ahí. Franco, te quiero preguntar esto. ¿Por qué el padre está tan ensañado con vos? Y yo me pongo en su lugar como si yo fuera padre, que no lo quiero ser. Te harías cargo. Cállate la boca. Te pones en su lugar aquí. Una persona que está teniendo esta situación con su hija, él obviamente le va a creer a su hija, pero no está sucediendo eso. El papá no puede... Yo entiendo su enojo. Vos decís que el papá no se da cuenta que la chica tiene problemas, que es una chica confundida. Los padres siempre van a ver a los hijos como una joyita. Es verdad, le pasa a los papás. Pero lejos de eso está... Es verdad, me voy con Yuyi. Es verdad, lo que está diciendo es cierto, le pasó a los papás de Rolo. Es cierto. Yuyito. Bueno, le quiero preguntar, Mariano, ¿cómo le va? Yo digo, ¿usted sabe que este chico Franco tiene un amor oculto desde toda la vida por su hija Sofía? Realmente no lo sabía. Está enamorado, Mariano. Está enamorado de su otra hija. Perfecto. Lo único que sí sé es que este caballero es un picaflor. Es un chantapúfete. Es un chantapúfete. Mire, Mariano, usted me obliga... Mariano, ¿me escucha? Te escucho. Escucha a Sofía. Sofí. ¿Qué sentís por Franco? Y es hora de la verdad. Ahí está tu papá. Estamos todos. ¿Qué sentís por Franco? La verdad. Decirlo. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Lo quiere. Lo quiere. ¿Estás enamorada de Franco? Dale, decilo. No tengas miedo. No tengas miedo. No va a pasar otra cosa acá. Ya lo dijiste dos veces. Está bien, decilo, Sofía. No hay tanta expectativa. ¿Estás enamorada o no? Estoy confundida. Está confundida. O sea, que a ese señor que vos le llamás picaflor, charlatán, chacal, cualquier cosa, le decís, es una persona que tu hija, Sofía, quiere. Y que vivió en tu casa un montón de tiempo. ¿No te dabas cuenta si era un chacal, un charlatán y lo dejaste estar en su casa? ¿Vos? Me confundí. Todos nos confundimos en la vida. Yo pensé que era buena. Y si estabas confundido con él, ¿no puede ser que estés confundido con tus hijas? Ah, mirá cómo tecleaste. Mirá cómo tecleaste ahora. Yo entiendo que todos en la vida cometemos errores. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Puedo entender? Yo también. ¿Puedo entender? No te hagas todo en la misma voz, ¿eh? Bueno, pero bajame la voz. Me estás sacando de quicio, flaco. Bajame la voz, ¿eh? Nada más. A ver, Silvia Freire, ¿qué opinión le tiene a usted este hombre, Mariano Padre? Mirá, a mí me parece, Clary, que entre hombres podían haberse sentado, él podía haber tomado una actitud diferente. Sobre todo, querido, porque si este va a ser el papá de tu nieto, a vos te conviene empezar a tener un poco más de respeto e imponerlo también. No vas a poder pedir respeto si no lo brindás. Si yo hubiera estado en tu lugar, querido, me hubiera reunido con el muchacho, hubiera dicho, mirá, flaco, si esto es cierto que se va a saber, vemos cómo vamos a ser. Porque vos, si no tuviste ganas de tener un pibe, pero ya mi hija está embarazada y me vieron de más, ahora, ¿cómo te vas a ser responsable? Digo, que en lugar de venir a gritar acá y a retar a todos, si yo estuviera en tu lugar, me hubiera sentado con este chico a charlar. ¿Cómo lo ves? Bueno, con todo respeto te digo, ¿sí? Vos sos vos y yo soy yo. Me echaste las patadas de tu casa. Olvídate que sí. Cada cual tiene una postura distinta ante tal o cual situación. Lo único es que, lo único que pido es que este muchacho Franco sea a cargo de Antonella. ¿Será el padre realmente este chico? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Es el padre real del embarazo de Antonella? Antonella, estará diciendo la verdad. ¿Qué oculta Sofía? Sofía está enamorada de Franco y ante todos no se anima a decir la verdad. Franco está enamorado de Sofía. Si está embarazada de Antonella, está en graves problemas. Guido. Pero, ¿por qué no analizamos un poquito las actitudes de Franco como corresponde? A ver. Un tipo que da la cara, un tipo que viene acá, un tipo que va a la casa y enfrenta al padre de, lógicamente, la víctima, un pibe que dice no fui, no tengo nada que ver, no tengo por qué mentirte, no te conozco, la pasamos bien, vimos a Franchella y no pasó más. ¿Por qué no podemos pensar que si de verdad se mandó una macana, él no admitiría que fue él? De nuevo, Franco, y siendo más que Franco que nunca. ¿Fuiste vos o no fuiste vos? No fui yo, no le toqué un pelo. La opinión de la gente. A ver, ¿qué opina la gente con el hashtag amigo traidor SDP? ¿Estás conmigo, Fer? Sí. Aquí me voy. A ver, es la culpable Antonella, envidiosa, está celosa de su hermana, dice Mili. Ah, ok, qué interesante tema. Silvia Freire, en las actitudes que observaste durante todo lo que dijeron los chicos, ¿notaste celos, envidia entre las hermanas? Sí, sí, no te de celos sobre todo cuando la otra, la Antonella, se enteró de que están enamorados, la dejaron afuera totalmente, dijo, perdón, yo tengo todo armado este juego porque yo entiendo que esto es un juego tuyo y como dice acá nuestro querido Franco, no sabemos para qué es. Vos estás tramando algo, rica, pero no sabemos para qué es. Pero que te molestó que tu hermanita hiciera caídita de ojos cada vez que Franco le entrega su corazón, te molestó, flaca. Vamos con otra opinión de la gente, Fer. A ver, qué más dice la gente con el hashtag amigo traidores de P. Yo creo que es mentira, Sofía, date cuenta que tu hermana te está usando porque los quiere separar, dice Eri. Durísima la aseveración de esta chica, vamos con otro. A ver, Franco, un chanta y un mentiroso total al límite. mirá la foto que tiene. Sofía, vos creés que los quieres separar? Sofía, ¿crees que los quiere separar? Y ya empieza a creer, la verdad. Ya empieza a creer. Está muy angustiada, Sofía, ya empieza a creer que los quiere separar. Yusito. Sí, a ver, quiero ir un poco por las soluciones. Mariano, escúcheme, ¿cuál sería la idea entonces? Que este chico Franco se case con Antonella, ¿cuál sería su historia, su plan? A ver, que se case a pesar de que está enamorado de la otra, sería como esa familia armar. Que se case o que no se case, eso sería asunto de ellos. Lo importante es que Franco se haga cargo del hijo. Ah, no, pero se tiene que casar si es el padre, perdóneme que me meta. Ah, ¿por qué? Bueno, si es el padre se tiene que casar, querido, si no que es un tira a la chancleta todo el año, por favor, evolucioná, Yoyito, por favor. Yoyito, usted va a obligar a un chico que no es enamorado a casarse con una mujer que no es enamorado de él. Bueno, si es el padre del chico o que formalice, después se enamorará. ¿Usted cree en eso en el matrimonio por obligación? Creo las responsabilidades, Claribel. ¿Qué espera? Que le dé el apellido o que lo mantenga al bebé. A Yoyito le digo con todo respeto como le dije a Silvia en su momento, con todo respeto. Sí. Vos pensás de una manera, yo pienso de otra. ¿De qué me hago cargo? Si no es mi hijo. Antonella me dijo que es tuyo. Yo creo que fervientemente es la hija. Me hace un ratito la hora que no habla porque quedó contra las cuevas. Me voy con Antonella. Este chico, Antonella, no ha hecho otra cosa que humillarte. Sí, todo el tiempo. ¿Cómo te hace sentir esto? Mal. Encima que estoy embarazada, vengo acá, me tira mierda, se declara con ella. ¿Qué esperás que haga él? Es una falta de respeto esto. Yo me siento mal, la verdad. ¿Vos, a vos te gusta Franco? No. Ni un poquito. No, no me interesa. Son una noche que se acostaron y punto. Ella siempre tuvo celos a la hermana. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Mentira. Se pelearon por chicos, pasó toda la vida. ¿Vos te criaste en esa casa? Estoy pensando ahora que quizá ella se dio cuenta de lo que me pasaba con su hermana y ahora nos quiere separar. De pura envidia, de pura maldad porque eso es esta chica. ¿Va a estar cargando? Pura maldad. Ay, Franco, vos te despachaste con todo. Yo estoy como sorprendida, Franco. Vos te criaste en esta casa y las viste crecer juntas. Entonces, ¿ves actitudes raras? Siempre, siempre pasó. ¿Y cómo era Sofía en esta actitud? ¿En qué? ¿Con la hermana? ¿Cómo era Sofía si la hermana le hacía estas cosas? Sofía es pura bondad, no se da cuenta de las cosas porque es como él, no va a dudar de la hermana, pero ella siempre la envidió. O sea, padre y hermana no dudan de Antonella. Vos sí. ¿Yuyito? Sí, le quiero preguntar a Mariano, a raíz de que este chico está enamorado de Sofía, cuéntenos, ¿usted vio alguna actitud de él? ¿Algún chichoneo con Sofía mientras que estaban en el secundario? ¿Algo que la quisiera conquistar? ¿Algún síntoma de amor? Lo que siempre fui, lo que siempre vi, advertí, es una relación de amistad, una gran relación de amistad, nada más que eso. Eso usted lo admira, hay una gran relación de amistad, eso le gusta. Perfecto, sí, totalmente. ¿De nunca se encerraron en la habitación, por ejemplo, lo que hacen los adolescentes? No, bajo ningún punto de vista. Y bueno, ya Sofía nos dijo que nunca se besaron, ella deseó besarlo, pero nunca desearon besar, seguido. Disculpe, Mariano, como dice usted, con mucho respeto, porque yo a usted lo respeto, se cree que es usted. Perdón, o sea, por ser el padre, usted piensa que tiene que tomar decisiones por los demás. Por ser padre, usted piensa que no solo tiene la razón, sino que tiene el futuro resuelto de varias personas que no son usted. O sea, usted, que me está faltando respeto a mí, está faltando respeto a todos, porque usted se cree el dueño de la verdad, no voy a permitir que le arruin la vida, a un pobre pibe que tiene un futuro por delante. ¿Le puedo contestar? Con mucho respeto. Perfecto. Conteste, por favor. Gracias, Kleber. Usted levantó la voz, yo sin embargo no le voy a levantar la voz y le voy a contestar lo siguiente, creo ciegamente en mis hijas, creo ciegamente en Antolela, ¿sí? Poné las manos en el fuego, poné las manos en el fuego, te quemas hasta los codos. Creo en Antolela, entonces, considero de que el señor Franco debe de ser responsable y hacerte cargo de ese hijo. De sus hijos. Mariano, le quiero preguntar una cosa, ¿usted alguna vez agarró a sus hijas en alguna mentira? Todos los padres encontramos a nuestras hijas de alguna manera. Claro que sí. Yo nunca mentí. Pero jamás dudaría de que Antolela, al decirme de que efectivamente ¿pero a Antolela le ha mentido en otras ocasiones? Pero, no creo bajo ningún punto. Sí o no, sí o no. Sí, me ha mentido. ¿Sofi también le ha mentido? Sí, pero no, ¿Sí o no? Sí. Perfecto, tengo prueba. Me voy con esa prueba, play, señor director. Opina con el hashtag AmigoTraidorSDP. Ay, me encantaron los rulitos estos que te hiciste, te quedaron re lindos, Santa. Sí, me los hice por el pasado de mío, Gary. No, te quedan hermosos. Si sabés que me quedé con un poco de sed, ¿no me vas a dejar pasar a tu casa? Ay, sos terrible, siempre tirándote al ato. Ay, pero vos sabés que tengo una debilidad por vos. Puede, está bien, está bien. Si más que solo. Ahí está. Mirá, ese debe ser el trincador. Yo no. A ver, yo no tengo ni. A ver, Franco, ¿quién es esta persona que estaba hablando? Yo lo conozco a ese. ¿Lo conocés? Lo conozco por el barrio, lo conoce ella también, quedó claro. Ok, ¿Antonela quién es esta persona? ¿Te puedo decir algo, Clarí? ¿Eh? ¿Te puedo decir algo? Ese tipo es un... Se mueve, no puede estar quieto. Es un tiro al aire, no es capaz de hacerse cargo porque no puede, es un vago, no hace nada, no se puede hacer cargo del hijo, entonces me lo quieren dosar a mí. Me parece que por ahí vienen ahora, porque ese chavo es un tiro al aire. Sofía, ¿conocés a ese hombre? Sí, el vecino. Es el vecino y está con nosotros. ¿Cómo le va, señor? Ah, mi amor, pasá por favor. Fabián, hola Fabi. Hola Fabián. Bienvenido Fabi. ¿Qué tal? Qué linda onda tenés. ¿Dónde? Escuchame Fabi, yo tengo que preguntarte esto, porque lo dijo él. ¿Sos el trincador del barrio? Ah, bueno. De ninguna manera, Clarí. Mirá, yo soy un vecino del barrio y como en todo barrio nos conocemos. ¿Lo conoces a Manolo? Un ciudadano ilustre. Compramos vilanesa de pollo en la misma carnicería. Ok. ¿La conoces a Antonella? Sí, claro. Más que vecina, ya es una amiga, prácticamente. ¿Y le tenés cariño a Antonella? Sí, sí, sí. ¿Sabés que Franco embarazó a Antonella? Sí, sí, Eso lo dice Antonella. Estoy enterado de todo. ¿Ella te lo dijo a Antonella? Me lo dijo ella y de hecho yo traté de como vecino y amigo contenerla. Amigo, le dicen ahora. Eso es muy bueno. Vos estuviste tratando de contenerla. Ella la estaba mal, la pasó mal cuando se enteró que estaba embarazada. No solo que estaba mal, la está pasando mal. Mirá qué buen poco que es. Esto es un fenómeno. No solamente es un abandonador de bebés, sino que también está arruinando una familia hermosa. Ok. ¿Qué clase de vendedor es Franco? Franco es un... ¿Es un chanta? ¿Qué es un chanta? Lo vende la pinta, mirá lo que es. ¿Qué pinta? Nos dijo que estaba enamorada de Sofía. ¿Es verdad o es un vendedor de poesía? Desde casi 40 años y viví con tu abuela. Le comé la jubilación a tu abuela. Andás con tu abuela del barrio y no te haces cargo. Claribel. Dale. Claribel. Te andas robando medio kilo de pan a tu abuela, miserable. ¿Cómo? Vamos a decir verdades y decimos verdades. ¿Puedes parar a hablar un cachito? Y vos que sos el abogado. Pará, pará un poquito. Ah, se picó mal esto. Son todos abogados, realmente. Aplausos de pie para el señor Franco, señores. Gracias. Gracias. Javi. Manolo, no me digan nada. Me voy con prueba reveladora. Ah, bueno. O sea, ¡Voy mora! Ahí ya. Llegó la prueba reveladora. Sexo, mentira, traición, todos enfrentados. Antonella dice la verdad. Antonella está embarazada. ¿De quién es el hijo que está esperando Antonella? Ajá. Sofi está siendo manejada por su hermana. La maneja, la tiene atrapada. Sofi no se atreve ni a hablar. No puede decir nada. Estará enamorada de verdad de Franco o ni siquiera estará enamorada y no le importa nada. Más, sin embargo, lo acusan. Todas las miradas van hacia Franco. Todas las miradas de hoy van hacia Franco. Sí. Chanta. Picaflor. Chanta, púfete. Chacal trincador. Sí. Chacal. Manejador y mentiroso. Vago, vago. Toda, vago. Chanta, púfete. Todas esas palabras caen sobre Franco. Abandonador de bebés. Abandonador de bebés, tremendo. Este joven que está acá con esa mirada, esos ojos, que tantas cosas dijo sobre el amor hacia Sofía, puede ser un enorme mentiroso. Ajá. ¿Quién es Franco? Ajá. Le queremos creer. Sí. Pero será un vendedor de humo, un vendedor de ilusiones. Ajá. Puede ser. Puede ser que Franco detrás de tanta sonrisa y tanto carisma nos haya engañado a todos, como dice Manolo. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser. Ojo. Estamos esperando si... enterarnos si es el padre del bebé de Antonella. Y Fabián, ¿quién es? ¿Por qué está acá? ¿A qué vino? Tengo la prueba reveladora. ¿Quién me trajo Fabián acá? Ajá. Me voy al corte. Ya venimos. ¿Te sentís desanimado, agotado, irritable, un poco estresado? Te presentamos Llenar Day Equilibrio con 500 miligramos de triptófano. ¿Qué son manchitas? Farma Clean Serum concentrado de pura niacinamida al 10% y zinc es una fórmula de última generación en base a cosa. Libre de aceites que corrige y previene las manchas oscuras, la hiperpigmentación y la congestión en la piel, aumentando significativamente la luminosidad y la suavidad. Esta clínica y dermatológicamente testeada es hipoalergénica y se encuentra solo en farmacias. Farma Clean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Ok. Y seguimos con que pensás que te hacen ruido las bisagras. Artro Stop con la que no se más den sobrecitos especialmente formulados para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agrega un sobre por día a tu bebida preferida en tu desayuno y ya venimos. ¿Será el padre del bebé que está esperando a Antonella y es un, no sé, ¿qué puede ser? Un enorme mentiroso. Nos ilusionó a todos o dijo la verdad. ¿Quién es Fabián? Que está acá en la prueba reveladora. Tengo prueba reveladora. Manolo exige que se haga cargo de un bebé. Antonella, hermanas enfrentadas. Pero ahora a Sofía no le cree tanto. Prueba reveladora. Dora, Dora, Dora. Está cargada. ¿Ustedes la quieren ver? Prueba reveladora. ¿La querés ver, Sofía? Sí, sí, total. Antonella, ¿la querés ver? ¿Estás enojada, Anto? Sí, la he cogido. ¿Por qué estás tan enojada? No, no estoy enojada. Estoy preocupada. Ah. Preocupada. Fabi, ¿la querés ver? Y ya que vinimos, Clarín, por favor. Yo quiero que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. ¿La quiere ver, Manuel? Impaciente por verla. Prueba reveladora en... 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 ¿Estamos listos para enterarnos qué está pasando detrás de todo esto? Estamos ready. Ay, Sofía, ¿qué te pensás que hay en esta prueba reveladora? Creo que puede venir cualquier cosa. ¿Estás preocupada? Asustada. No tiene idea, no. ¡La vemos play, señor director! ¡Madre! Prueba reveladora en... Bueno, pero yo no me puedo hacer cargo de nada, ¿no? Olvidate. Vos también estuviste... No, mi papá me va a matar. No, bueno, vos también estuviste con el amigo de tu hermanita. Decíle que se haga cargo de él. Ah, sos una basura. Yo soy muy joven para hacerme cargo de un bebé. Ay, no te puedo. ¡Tremendo! 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 Tremendo todo, chicos. Antonella, mi vida. ¿Nos vamos a hacer cargo de lo que acabamos de ver? ¿Es Franco el papá o es Fabián? Es Fabián, pero... Fabián le tiró la cabeza para que le diga que el padre es Franco. Me mentiste. Le traje hasta acá. No, no. ¿Fabián te pidió que engancharas a Franco en esta historia? Sí. Fabián, ¿por qué? No, no. Pará. Es una rata. Es una basura. Ya conociendo cómo viene la mano, yo ya ahora ya no sé si creerle tampoco. O sea... ¡Andres en el impoble! ¡Ah, güey! ¡Está lluvando, Clary! Además, yo soy muy joven para ser padre, Clary. Muy joven. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. No se paga jubilación, soy muy joven. A ver, y ahora papá, usted es papá de Antonella, ¿qué tiene para pensar y decir de toda esta situación? A ver, ¿qué dice Mariano? Estoy totalmente refraudado de vos, Antonella. Totalmente refraudado. Disculpame. Vení, vení. Ah, mirá. Disculpame. Disculpame. Bien, ¿eh? Te quiero. Y con vos, después de tantos años. Con vos después vamos a hablar, ¿eh? No, yo no tengo nada. Con vos después vamos a hablar. A ver, Guido, 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 esa es la actitud. Guido, ¿a usted qué le parece? ¿Qué le merece? ¿Qué opinión tiene sobre la actitud del papá de las chicas? Yo creo que Mariano es un desubicado desde que entró al estudio. Me parece que no tiene por qué. Quizás no es Fabián y estamos acusando a una persona que no es. Entonces, que el padre, perdón y con mucho respeto, acuse por acusar, no está bueno y no es una buena enseñanza. ¡Guido! ¡Te banco! ¡Te banco fuerte! A ver, Mariano, ¿cómo lo ve al vecino de Yerno? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! A ver. Ay, yo sí está contenta. Yo no acusé por acusar. Creí en mi hija. Me engañó. No, no, yo digo, si le gusta el vecino de Yerno, le estoy preguntando. No lo conozco. No lo conozco. No sé. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. No sabemos. Ok, llegó el momento. Sofía, la pregunta es para vos. Se lo difamó a Franco. Sí, es verdad. Se dijo cualquier cosa de Franco. Fabi, suba acá arriba, por favor. Sí, sí, sí. Se dijo de todo. Y dígame usted, Sofía, baje, por favor. A ver. Y baje, por favor. A ver, ¿lo tenés acá? Lo difamaron, le dijeron de todo. Es tu amigo, te dijo que te ama. Sofía, ¿qué va a pasar acá? No, la verdad, te pido disculpas honestamente. Yo confié en las palabras de Anto, pero nos engañó a todos. A mi papá, a mí, vine hasta acá, pensando de que vos eras. No pasa nada. La basura es ella. Franco, le vas a hacer la deserción. Yo la amo. Yo quiero todo con ella. Franco, rechu. Le perdono todo. No pasa nada. Te amo, podemos escuchar. Yo la amo, sí, te amo. Es hermoso, quiero estar con vos. Y Sofía, te queremos escuchar a vos si es que lo amás, no sé. Porque dijiste todo el tiempo, tengo dudas, confundo, pero lo quiero besar. ¿Y ahora? Y ahora cambia la cosa. ¿Y qué es lo que cambia? Que no es que él fue el que... ¿Y pero en vos qué pasa? ¿Lo querés, no lo querés? Sí. Sí, sí. Sí, lo... Pero y díselo a él. Abrazalo. Ay, díselo. Abrazalo, mujer. Ay, le daba vergüenza. Estos son amigos. Pero cómo me costó esta declaración de amor, bendito, sea el señor. Antonella, ¿qué pensás de esto? ¿Qué ni opina esta? Dejala ahí. No tengo nada que decir, la verdad. No tiene nada para decir. Bueno, todo está muy lindo, pero yo tengo otra prueba reveladora. No, ¿en serio? Tengo pruebas reveladoras. Pero Rolo, por favor, me queda... Me queda tiempo con David. No, Rolo, no, Rolo, no, Rolo, no, Rolo, no tengo que entregar toda. Rolo, te va a agarrar algo a vos. Te va a agarrar algo, Claria. Pero Rolo, te va a agarrar algo a vos. Dios, terminamos la nivel y media. Te falta todavía el rollo. Tú en el aire. Me parece que estamos perdiendo el tiempo. Metamos de pata, metamos de pata. Por Dios santo. Yo no entregué tarde, me hacé responsable a mí. Pero Rolo, no puedes hacer tu trabajo. ¿Sabes a quién le suena el teléfono? Después a mí me suena el teléfono. Un calmante para este hombre, por favor. ¡A la verdad! señores! señores! En tres. En tres. En tres. ¡Tiralo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Canten las pruebas reveladoras, por favor! Sí. ¡Cantenlas! Prueba reveladora en... ¡Goooo! ¡Vamos, Rolo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Prueba reveladora en... ¡Goooo! 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 ¡Sofi, esto no puede terminar acá, yo no quiero quedarme con una curtida y nada más. ¿Qué pasó? Quiero todo con vos. No, pero la verdad es que yo no quiero nada con vos. Estoy enamorada de Franco. Pero, Sofía, a mí me encantaba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay, ay, 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 Sofía! Ah, ¿ustedes son? ¡Ay, ay, ay! No, no es una joda, es real. ¿Qué pasó, Sofía? Y no, no... Vos sos una basura, vos sos un... ¡Hoyle! ¡Son todos una basura acá, eh! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡No, no voy a aguantar esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se fue! ¡Sí, sí! ¡La verdad, Sofía, ven acá conmigo! No, se reenojó el pibe y tenés razón. Lo difamaron. Le dijeron de todo, Sofín. Yo no sabía que él estaba... O sea, no, si no... Y bueno, pero tenías una relación con Fabián y este pibe acá escuchando todo y haciéndote una declaración de amor. ¿Qué pasó? ¡Oh, tremendo! ¿Se rompió la amistad? A mí no... A mí no... Ya le dije que a mí me gusta Fran, que no... Que se rompió la amistad también. Sí, sí. ¿Y ahora ya no hay más amigos? ¿Y ahora? ¡Andá a buscar a Franco! ¡Andá a buscar a Franco! ¡Ay, qué porra! ¡Vámonos! ¡Manolo, váyase! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Váyase, Antonella! ¡Usted también a arreglar con su hermana! ¡Fabi, quédese acá, por favor! ¡Venga acá, Fabi! ¡Ay, a ver! ¿Usted no está preparado para ser papá? No, yo... Encima estoy sin trabajo. ¡No tienes trabajo! ¡Tremendo! ¡No te imaginas! ¿No quieres laburar? ¡No! ¡No! Es que... Realmente, yo me siento muy joven... ¿Te gusta la tele? Un poco la tele me gusta, pero bueno, no sé... Yo voy a confesar, Clarín, o sea... Me gustó probar ahí... Tenía que probar un poquito acá, pero... ¡Ah! La variedad está en un gusto, claro. ¿Vos vivís de la jubilación de tu mamá, de tu abuela? De mi abuela. ¿Te vivís de la jubilación de tu mamá? Es la ayuda, en realidad. ¿Pues le vas a comprar los remedios y te quedás con la plata? Sí, sí. Ah, mirá, todos. Ok. ¿Tenés que ir a comprar cosas ahora? No sé. ¿Querés que te compre algo? ¿Querés ir a comprarme algo? Sí, si querés. ¡Señores, nos vemos la semana que viene! ¡Es un divino! ¡Guido, gracias! ¡Es un divino! ¡Es un divino! ¡Te lo presento! ¡Te presento a Fabián! ¡Hola, Fabi! ¡Te presento a Fabián! ¡Fabi, te presento a Yuyito! ¡Oh, qué lindo! ¡No! ¡Es un encargo del nene, querido! ¡No sean caras duras, eh! ¡Muy bien, Yuyi! ¡Vení que te presento a Rolo! ¿Dónde está Rolo? ¡Vení que te presento a Rolo! ¡Gracias! ¡Ah, mirá! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Vení que te presento a nuestro Cámara Estrella! ¡Los amamos! ¡Se vino vestido para la ocasión!